El sol ilumina el Valle de Zapotitán y un arcoiris anuncia la calma después de la tormenta. Sin embargo, en tierra, el panorama es desolador. Al menos 500 manzanas de cultivo se han perdido y la mayoría están literalmente bajo el agua. Arroz, maíz, frijol y pepino son solo algunas de las cosechas perdidas. A estas alturas he perdido como unos 1.500. 1.500 dólares. Por ahí así se me han ido. Don Eliseo muestra con resignación todo lo que ha perdido a causa de las lluvias generadas por Julia. Mira, mira. Ya se choqueó, mira el maíz. Y este maíz estaba bueno. Él posee más de dos manzanas de terreno que han quedado inundadas y en algunos puntos el agua alcanza más de un metro de altura. Tal vez con alguna ayudita que se pudiera conseguir, podíamos salir de este hoy en el que estamos hundidos ahorita. Porque ahorita hemos quedado a brazos cruzados, hermano. Hay que volver a trabajar después de nuevo. Todas las hilos toca a todos. Aunque en el Valle de Zapotitán las pérdidas son cuantiosas, la presencia de diferentes hongos en los cultivos podría aumentar el costo. Es un complejo de hongos de suelo que comienzan a afectar a las plantas después del exceso de lluvias. En el caso del maíz es un complejo de hongos que nos ataca las hojas de las plantas. Le causan un requemos, comúnmente llamado requemos, que hace que se queme completamente el cultivo y no logremos ni elote ni zacate. Según la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, a causa de la tormenta julia se han perdido más de 575 mil quintales de cultivo. Ahora nos queda hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo deberán esperar los agricultores de la zona del Valle de Zapotitán para volver a ocupar sus terrenos? De acuerdo a lo que nos comentaban, si el pronóstico del clima es favorable, tendrán que esperar de 10 a 15 días. De lo contrario, podrían ser semanas o incluso meses. Para El Noticiero, Alejandro Pacas.